Acabamos de embarcar rodeados de troncos, chau Cristian gracias, chau chau Hay para hacer asado no? Muchos troncos, vamos a averiguar de dónde vienen y a dónde van Cada tronco identificado con un código QR Vamos a agacharnos, se llama troja Amigos del canal, buen día para todos 23 de febrero, 11 horas Vientito Sol del Sur, 10, 12 nudos Nublado, pronóstico de algunas lluvias Estamos aquí en Rada La Plata Llamado Zona Común Bondeadero para buques en espera Para hacer tareas de bánker Y posterior continuación de los mismos Hacia los distintos puertos del río Paraná Hoy estamos a bordo de este Buque Sea Star Biking De construcción China del año 2015 Y con una carga muy particular Como ustedes verán De troncos de pino y eucalipto Esto fue cargado en puertos de Concepción del Uruguay Y Ibiquí Y va con destino final a la India Cada tronco, como podrán observar Se encuentra con un código QR Identificado Tronco por tronco Y las cadenas cruzadas Después observarán en los costados Los laterales del barco Sobre Vabor, la izquierda y sobre Estribón, la derecha Esos puntales atados con cadenas Y de banda a banda Cruzadas las mismas En lo que se llama Náuticamente El trincado de la carga Es fundamental Voy a entrar porque me están comiendo los mosquitos Fundamental el trincado de la carga Que consiste En evitar El movimiento de la misma Sobre todo en condiciones de mal tiempo Para conservar la estabilidad del buque El buque se puede mover En medio de un temporal Sin límite de movimiento Pero el factor clave y fundamental Es evitar Lo que es conocido como corrimiento de carga En donde cual el corrimiento de esa carga Produce un cambio en la estabilidad del buque Y ahí si pasa a ser una situación peligrosa Esto es bastante común hoy en día En los portacontenedores Estos grandes que han salido De 20.000, 22.000 contenedores Que varios han perdido parte de la carga Han cambiado la estabilidad Ustedes acá Simulemos que de una banda Se cortan las cadenas Y los troncos se desplazan hacia la otra El buque debido a ese aumento de peso Empieza a escorarse a estribor Con lo cual Ya la condición de estabilidad Variado notablemente Y enfrentar un temporal así No es lo mismo Que cuando la condición Es la ideal en puerto Pero bueno Eso es un poquito de lo que es La estabilidad De la carga Por eso es fundamental El trincado Este trincado de cadenas Todos los días Por ejemplo Una vez que el buque Inicia navegación En mar afuera Digamos En su trayecto Hacia la India Todos los días Se hace el repaso Con tripulación de a bordo De las trincas Se va haciendo el ajustado Lógicamente Con el pequeño movimiento Algunas trincas Ahí hay unos alambres cruzados Empiezan a haber Unos pequeños movimientos Entre los troncos Y se desajustan las trincas Con lo cual Hay que darle Una tensada Generalmente Una o dos veces por día De acuerdo a las condiciones del mar Así que bueno amigos Continuando aquí Vamos a almorzar En un ratito A ver si les hago Un pequeño video Desde el comedor Vamos aquí Una vista Del comedor Acá nos preparamos Una ensaladita El capitán Y parte de oficiales Son rusos Una Nota de color Es donde El capitán Es ruso Y el primer oficial Es ucraniano Eso se da mucho En los barcos Por supuesto que hay Una excelente relación Entre ellos Y aquí está Lo que sería La marmita Para poner las comidas calientes Que ahora las están trayendo Esta gente O sea Los rusos Generalmente con mucha cebolla Y dientes de ajo Aquí tenemos ensalada Que nos hemos servido Unos pequeños Panes tostados Con queso Y Ya nos están trayendo El resto del plato El horario normal De comida es a las 12 Son 12 menos 25 Pero pedimos comer Un poquito antes Porque al mediodía Comenzamos la navegación En el puente Para el virajo Este buque Que es construido A pedido de la empresa Que es de origen Noruego Es un detalle No menor Que para las tripulaciones Europeas Están muy acostumbradas Por eso les quería mostrar El que les llama El Officer Lunch Aquí es un pequeño Barcito Se podría decir Alfombrado Está bastante muy bien Se ve que no No sé si lo usan mucho Mesa para jugar a las cartas Pequeño sillón Algunas de las sillas Que todavía La caída Y hay una barra Generalmente Las tripulaciones Europeas O Alemanas O en este caso Noruegas Preparan este Officer Lunch Como ustedes verán Algunos tienen ahí Unos dispensers de cerveza Lógicamente Para utilizarlo En navegación oceánica Ahí vino mi compañero Y vamos a continuar Con el almuerzo Un minutitos más Bueno Ya llegó Los platos completos Con el compañero Almorzando En un ratito más Comenzamos Les había mostrado Recién los kiwis Ensaladita Y acaba de llegar Unas ricas papas Con provenzal Un rico Pollo Rotizado Al horno Unas verduritas Y tiene un sistema De autoservicio Al cual Ya hemos Utilizado Y vamos Para el almuerzo Bueno Un poquito Como les había contado Acabamos de iniciar Aquí de zona común Primero Movimientos del buque Si bien estamos en aguas Todavía Del río Calmas Ya está El personal De marinería Recorriendo Alguna deficiencia Que haya En el trincado Y están colocando Unos alambres Aparte de las cadenas Que van de banda a banda Allí podemos ver uno Y el personal Se va preparando Para hacer el trincado final No se va a llevar En el trincado final No se va a llevar No se va a llevar Lo que ya está Todos se van a llevar Para hacer el tren y nuestro final de viaje al Sea Star Biking allí las luces de la bella ciudad de Montevideo allí está viniendo nuestra lancha y en 20 minutos estaremos desembarcando ahí vamos para el desembarque cuidado la cabeza la cabeza por aquí pasando entre la troja de troco vamos para el desembarque dale vos Sevilla primero querido buen día la mejor tripulación la mejor tripulación de Uruguay vamos arriba la mejor tripulación de Uruguay escuchame si Uruguay número uno número uno número uno número uno número uno sí listo el desembarque vamos rumbo a Montevideo más o menos una hora más o menos una hora la mejor tripulación de Uruguay